muy buenas guachopinos como la vida te defiendes como gato pones arriba bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que tenemos un nuevo ash riot y nos hablan en esta ocasión de maestría más allá de la maestría 6 7 es decir esa posible maestría 8 9 10 y también de por qué eres tan malo jugando al lol los puntos que tenemos que tener en cuenta si queremos mejorar en el juego dicho por parte de los rayos en primer lugar sobre la maestría resumiendo pues nos dan tres puntos dicen que quieren mejorar el cálculo de las puntuaciones y darnos más transparencia sobre cómo se realizan sin tampoco darnos demasiadas pistas pues para que no haya gente que haga exploit también nos hablan de que quieren meter más progresión mejores retos y el sistema que hay ahora de la artesanía gestes mejorarlo aún más y esto deja la puerta abierta cuando solucionen algunas cosas básicas a la maestría 89 y más allá por último quieren que también con la maestría recibamos información para mejorar cosas que tenemos que hacer para mejorar porque soy tan malo pues nos dan 10 puntos básicos tenemos que mejorar conocimiento posicionamiento pool de campeones mecánica coordinación con el mapa coordinación con el equipo resiliencia es decir existencia al filteo decisiones tácticas estrategia a corto plazo leer lo que pueden hacer nuestros rivales y por último juntarlo todo esto ser capaces de procesar rápidamente la información si queréis por cierto algún vídeo detallado sobre pues cada uno de estos detalles con jugadores profesionales y tal decídmelo por ahí por los comentarios que creo que podría ser una temática bastante interesante por ejemplo contactamos con alguien o algún analista que sea especialmente bueno en instruir a sus jugadores en que tomen mejores decisiones a corto plazo alguien que controle muy bien el mapa y que nos enseñe sus trucos para ir mejorando ya sabéis que en mi opinión nada mejor para mejorar que la ayuda de alguien pues que se gana dinero siendo muy bueno al league of legends resumiendo un poquito ya cada una de estas cuestiones para los que simplemente con el nombre no haya quedado muy claro tranquilos que ahora iremos a ver en profundidad lo de la maestría el conocimiento básicamente es todo lo que sabes sobre el juego si te saben los daños que hace cada uno de los campeones si sabes exactamente con cuánta vida puedes matar a una persona teniendo ciertos objetos si ves la build que llevan los rivales la composición de su equipo y eres capaz con todo eso de pensar que te tienes que comprar saber cuando tienes que vaquear tienes un buen conocimiento del juego el posicionamiento se explica por sí solo tú eres un support que te coloque exactamente en el lugar en el que con una habilidad va a fastidiar mucho al cargo enemigo y si quiere farmear ese maldito minio le va a sangrar una cantidad de vida que vamos a tener una sangría que ni un médico de la época de la peste y después pues si eres un jungla saber por dónde te tienes que mover dónde tienes que entrar gankear la posición en la que te tienes que colocar respecto a cómo está avanzando la línea en definitiva todo de saber estar en cada sitio en cada momento siguiendo con la champion pool pues la champion pool es que mientras más campeones sepas manejar mejor va a ser al lord esto es por lo que los equipos profesionales normalmente no contratan one trip pony como sus jugadores de lo que es el roster a veces como streamer y tal porque dan espectáculos sí pero tú tienes que saber el nivel que tienes con cada personaje es decir tú puedes estar con tus personajes buenos tener a lo mejor vamos a poner el caso de una persona que sea buena cita no tiene el nivel de máster o incluso challenger bajo con tus personajes principales después tiene algunos otros personajes que utilizas que tienes con ellos el nivel de diamante 2 y pues tú te quedas en diamante 1 algunas otras veces sube a máster por poner un ejemplo si eres muy bueno con muchos personajes va a ser más probable que esté arriba y además cuando te van en ese campeón de tus amores o se lo coge el equipo enemigo va a ser menos vulnerable a pixivans y te va a adaptar mejor a las distintas composiciones que tu equipo pueda ir necesitando siguiendo con las mecánicas pues simplemente ejecutar correctamente los combos eso que dices cómo ha movido exactamente los dedos para hacer esa maravilla cómo ha cancelado la animación que tenía que cancelar después tiró la otra habilidad en una milésima de segundo eso lo hace alguien con muy buenas mecánicas el mapa coordinar lo que ven en mini mapa con lo que estás haciendo ves que el jungla está abajo bien estoy muy pendiente de eso para saber que en el momento en el que jungla desaparezca tengo unos 30 segundos para ponerme a salvo mientras tanto puedo jugar agresivo sabiendo que él no va a venir como un ejemplo coordinación saber coordinarte con tu equipo saber que si tu equipo le es necesario que tú hagas split pool tienes que hacer split pool sabes que tus intenciones se las va a comentar sabes cuando acudir a la teamfight porque le hace falta en definitiva una cosa muy valiosa que muchas veces menospreciamos en solo q si es verdad que el competitivo se ve mucho más pero es extremadamente importante la resiliencia la resistencia al tilteo si a ti cuando te matan en línea coge y hace como muchas veces hacemos de que tú coges dices más mata voy a tirar telepon lo voy a matar voy a cagar en toda su familia pero vamos de 50.000 maneras distintas no tienen mucha resiliencia no resisten muy bien el tilteo si te matan encima otra vez pues te vuelves loco y tiras la partida eso una persona que es muy buena no lo hace también la táctica la táctica es la estrategia a corto plazo y en condiciones locales tú eres capaz de en función de cómo vaya la línea moverte ejecutar las cosas teniendo también en cuenta el macro game eres capaz de decidir cómo tenemos que actuar por donde tenemos que ir moviéndonos todos si eres capaz de hacer eso eres un buen táctico eres capaz de tomar decisiones estratégicas rápido y de forma inmediata por último tenemos leer al rival y procesar la información leer al rival es tener los hábitos que suelen tener los jugadores en ese vídeo en el que yo decía por ejemplo cómo contener a yasuo los yasuo están muy locos si sabemos ver que probar un poquito al campeón enemigo después y asusta es verdad que está muy loco lo sabemos leer y podemos aprovecharnos de eso para hacerlo caer en trampa por último procesar la información puedes juntarlo todo y ser capaz de utilizar esto como recurso muy valioso para llegar a ganar la partida sobre las maestrías que ya no estábamos yendo un poquito de largo en este tema pero me gusta me ha gustado en plan explicarlo un poquito porque los que seáis de maelo pues supongo que muchas de estas cosas las tendréis refrescadas pero la gente que tengáis un poquito más bajo pues seguro que habéis caído en un punto de esto decirme de verdad si no en el que haya dicho hostia pues verdad que aquí tiene razón aquí fallo de hecho a mí leyéndolo me ha pasado sobre las maestrías como decía al mejor cálculo de las puntuaciones la transparencia que se refiere pues a que si tú has cogido una partida y te la has tompeado no te den esa ama que te dan ganas de ir con un bote de gasolina a la oficina de radio de ziona tengo un regalito para vosotros no es nada que queme no 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 os voy a dejar todo ahí churrascaditos bien hechito doble vuelta y vuelta como me deis otra ama en vez de darme la S cojo y su estrangulató pues eso que no te pase que te den tu S cuando te la mereces también ser transparente en el decirte pues oye te vamos a dar la S si por ejemplo en un campeón tanque y absorbes gran cantidad del daño de tu equipo si a lo mejor en un tanque tiene buen score pero resulta que el daño que ha recibido tu equipo se lo ha comido toda la de carry tú no has tanqueado o sea tú has podido ser eficaz pero lo que lo que tienes que hacer la mecánica de tu personaje no la ha llevado demasiado bien esto también puede causar un poquito de conflicto pero ya tendremos que irlo viendo esto también lo quieren hacer sin hacer es posibilidad de exploit posibilidad de exploit a qué me refiero con esto el truco que algunos conocerían incluso el canal por ese vídeo tú juegas un campeón en una posición que no es la suya y es más probable que te den una maestría más alta porque pues porque se determina que la mayoría de la gente que juega ese campeón en esa posición le va mal así que es más probable que con una score regular te den una marca más alta que si lo haces en la línea normal en la que lo juega todo el mundo sobre la progresión y retos la maestría 8 9 10 más adelante bien nos dicen que estas maestrías van a esperar un poquito porque van a esperar muy sencillo porque es que todavía quieren afianzar el sistema y hacerlo mejor pero sí que tienen muy claro va a haber maestría mínimo 8 más progresión para poder seguir avanzando con el sistema de maestría lo que ocurre es que lo de la artesanía geste a pesar de que están contentos con ellos no es lo que más les convence en este momento creen que tiene que haber alguna forma más de mejorarlo de conseguir que estas piezas de maestría talacanes de una forma algo más merecida y buscar en definitiva optimizar el sistema existe más bueno pero se puede mejorar algunas de las cosas que se me ocurren decidme si a vosotros se ocurre alguna más o que os parecen estas es por ejemplo tú tienes tu maestría vale pues ahora para ganar la maestría 8 tienes que ganarte una s o una s más ya no sólo en el mapa de 5 contra 5 sino tiene que ser en un arranque o otro tiene que ser en el mapa de harán y otra tiene que ser en el de 3 contra 3 para que demuestres que dominan al personaje en todas las situaciones en el mapa normal encima además de una partida competitiva en el mapa de harán y en el mapa de 3 contra 3 por poner un ejemplo no ese tipo me parecería a mí una solución bastante buena pero comentadme vosotros las que tenéis en último lugar lo de la información para mejorar decirte lo que hablábamos al principio oye en un tanque ha bloqueado poco daño pues mira no te hemos dado la s porque ha bloqueado poco daño eres un AD carry y no has hecho suficiente daño pues mira eres un AD carry te has dedicado a hacerte cebo y eso no es que te dé muchas mecánicas de AD carry has podido hacer que tu equipo pare la partida pero no es lo que tenemos como objetivo eso es lo que no ha dicho un rito y bueno eso es todo desloj ahora ya sabéis os tengo que comentar una cosita en la sección cultural si os vais ya no olvidéis dejar vuestro like comentadme que os ha parecido el vídeo compartidlo ya sabéis con todos vuestros colegas que es la mejor forma de ayudar a que seamos cada vez más y más en la familia y si todavía no estáis suscritos darle ahí al botón suscribíos y darle también a la campanita para que os avise cuando subimos un nuevo vídeo lo dicho ahora vamos con la lección cultural ya y en esta sección os tenéis que comentar hoy brevemente sobre algo que me habéis pedido mucho me habéis pedido que hable de mitología tanto griega como nórdica decidme de cuál de las dos preferí que hable si preferís que hable de mitología nórdica la mitología más guerrera sobre todo mucho más orientada a la fuerza o sea el Valhalla los dioses nórdicos la forma que tienen de ser todo está muy orientado a que los grandes guerreros van a ser los protagonistas van a ser la gente que tenga fama va a ser la gente que con su valor que muriendo en batalla eso es algo súper valioso para ellos va a conseguir las mayores recompensas mientras que la mitología griega es mucho más equilibrada si os fijáis la mitología revela muy bien la forma de pensar que tiene cada uno de los pueblos la mitología griega sí que también valora la fuerza en batalla pero también valora la sabiduría también valora la inteligencia lo valora todo de una forma más equilibrada mientras que la vikinga es mucho más guerrera lo dicho comentadme de cuál de las dos preferís que hable tened también en mente que vamos a poder hablar un poquito por vídeo porque son súper extensa y un montón de mitos pero lo dicho me lo decís y ya vamos viendo cuál os interesa más y ya de esa vamos a ir expandiendo si os interesa otra china inca maya egipcia también decidme y podemos ir viendo algo lo dicho por mi parte poco más que añadir espero que el vídeo os haya gustado en su conjunto comentadme y tanto lo de la mitología como qué pensáis de las cositas que hemos dicho de los lazos no olvidéis suscribíos suscribíos y nos vemos en el siguiente hasta luego